Estado de México, a unos días de la celebración del Día del Amor y la Amistad, los hoteles ubicados en el centro de la capital mexiquense se mantienen sin ofertas, por lo que las parejas que decidan pagar un servicio de ese tipo, deberán desembolsar al menos 280 pesos por un par de horas. Mediante un recorrido hecho por algunos establecimientos, se encontró que el precio de las habitaciones express oscilan entre los 280 a los 390 pesos, según el tipo de hotel. De acuerdo con un breve sondeo, las tarifas más altas consultadas por los interesados son para las habitaciones tipo Queensys mismas que registran un promedio de 330 pesos por un lapso de tres horas. Mientras que, la habitación matrimonial ronda los 310 pesos y la habitación doble, la más cara registrada, alcanza costos de hasta 550 pesos por tres horas. Diseñador mexicano lleva a Tepito a exclusivo desfile en Nueva York. Contrario a esta situación, los moteles ubicados en las periferias de la ciudad registran precios más accesibles, ya que se pudieron localizar moteles de hasta 100 pesos por el uso de una habitación. Sin embargo, también fueron localizados algunos sobre la vialidad Alfredo del Mazocón. Precios superiores a los 200 pesos. Sistema de apartado de acuerdo con empleados consultados, como resultado de la alta demanda. Algunos hoteles han optado por el sistema de apartado, es decir, los clientes que gusten de visitar un lugar como estos deberán hacer una previa reservación, aunque dicha acción no garantiza que tengan su lugar reservado. Muere Oreo, el mapache, que dio vida a Rocket de Guardianes de la Galaxia, puede pagar por adelantado ese día pero solo hay cupo limitado. Ese día crece la demanda y no garantizamos nada, informó una recepcionista de establecimiento ubicado en el centro de Toluca. La clave de esto, en palabras de algunos trabajadores, radica en no hacer reservación y llegar de manera espontánea pues. Así los clientes son atendidos de manera más eficaz. Aquí el aterrador trailer de cementerio maldito, de Stephen King, no ofrecemos. Ni promociones ni reservaciones, si ese día hay habitaciones, se les ofrece y si no hay, pues es el servicio. Se les niega, comentó otra empleada de hotel. Se espera que el día 14 de febrero, el uso de habitaciones de hotel crezca hasta en un 50% debido a que es una de las formas más comunes en las que las parejas deciden pasar el día.